Los Blazers, al ritmo del carnaval A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Vas conociendo la voz, del que suspirando canta Del que suspirando canta, que bonito es carnaval Grand Blazer, men, Costa Sierra del Oriente Oriente y la región insular, insular Disfrutan estos carnavales, carnavales Con alegría y hermandad, eso es verdad Costa Sierra del Oriente, Oriente Y la región insular, insular Disfrutan estos carnavales, carnavales Con alegría y humildad, nos fuimos A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Vas conociendo la voz, del que suspirando canta Del que suspirando canta, que bonito es carnaval Ven, bálate al ritmo de carnaval Baila en la calle de día, baila en la calle de noche Vamos a amanecida Ven, bálate al ritmo de carnaval Una botella, pa' que mi pueblo, baile, brinquen y goce A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Vas conociendo la voz, del que suspirando canta Del que suspirando canta, que bonito es carnaval Mister Black Cuando llega el carnaval, todo el mundo lo disfruta En la disco en las casas, en la calle con comparsa Cuando llega el carnaval, todo el mundo lo disfruta En la disco en las casas, en la calle con comparsa A la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Vas conociendo la voz, del que suspirando canta Del que suspirando canta, que bonito es carnaval Soy playa y arena, me gusta esa morena Con su cuerpo de sirena, jugando en la arena Soy playa y arena, me gusta esa morena Con su cuerpo de sirena, jugando en la arena En la voz del carnaval, todo el mundo se levanta Todo el mundo se levanta, que bonito es carnaval Vas conociendo la voz, del que suspirando canta Del que suspirando canta, que bonito es carnaval Que viva el carnaval, hoy, mañana y siempre Estos son los Blazers, junto al grupo femenino En balas de Ecuador, al mundo Tommy Music, Guasón Records, Armander Nos fuimos pa' arriba Ismael, la voz versátil Mister Black, Grand Blazer Man, el inmortal En este carnaval, en balas de Ecuador Y los Blazers, te ponemos a bailar A gozar, y sudar, mojaditos Ah, embálate